¡Suscríbete al canal! 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 Cancela, salvo que Dios de Dios en esta hora, una pesadera del diablo, se lo echamos fuera, se por el poder de la palabra, sigue el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora se cancela, su memoria principada, suerte los cuerpos ahora, que el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que se viene quemando en esta noche, toda atadura, todo altar del diablo, donde quiera que hagas puesta tu falta, donde quiera que hagas puesta tu nombre, se viene rompiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, la víctima y la cura, se cae en esta noche, metan los cuerpos, sales por la boca, si no, no que hacemos la guerra, demonio principado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, suerte se viene quemando la drogería, se viene rompiendo lo que no hay de Dios en esta noche, hay melones que se apagan, hay melones que se apagan, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo que le habla la mente, un espíritu de melancolía, de tristeza, todo lo que no hay de Dios en esta noche se apagan, con el nombre de la palabra, porque el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levanta su mano y abra su boca, porque lo que no hay de Dios en esta noche, se cancela, sale por la boca lo que me dice, pero igual, sale por la boca, en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos una orden a los que están los estómagos, sale algo que están los estómagos, no tiene que salir por la boca, todo lo que me dice en el diario, se cancela, se rompe por el poder de la palabra, y el palabra de Julia, y respondemos a todo espíritu de parálisis, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo que no hay de Dios en esta noche, se cancela ahora, se manifiesta por el demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, se manifiesta por el poder de la palabra, se viene rompiendo la brujilla en esta hora, todo principado del diablo se cancela, todo principado, se viene quemando la brujería, todo espíritu de parálisis, se cancela en esta noche, por el poder de la palabra, y todo lo que no hay de Dios, se viene quemando, se reprendemos la tristotencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora el diablo, que no hay de Dios, reprendemos, por el poder de la palabra, levanta su mano, que estamos en gorra, y abra su boca, abra su boca, y el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y lo que en esta noche, se viene rompiendo, toda atadura demoníaca, toda maldición, ahora se cancela, todo pato con sangre, se rompe, por el poder de la palabra, y el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reprendemos al varón del cementerio, reprendemos al indio yemayá, y todo el poder de la palabra, espíritu de muerte, suelta esta vida, el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu del diablo, suelta los cuerpos, todo el poder de la palabra, todo vitamina, todo en toda enfermedad, se cancela, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, se viene manifestando la gloria de Dios en esta noche, se viene rompiendo la brujería, se cancela, y el nombre de Jesús de Nazaret, José Gregorio, que estamos fuera, por el poder de la palabra, ahora y el nombre de Jesús, reprendemos al indio yemayá, ahora, se manifiesto, demonio principal, espíritu más poderoso que tú, suéltala, suéltala, levante su mano, y abra su boca, vamos, levante su mano, y cierra sus ojos, vamos, levante su mano, porque toda la brujería que está en el cuerpo en esta noche, se apaga, se lo tomó en el altar, lo que me hizo ahora, se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos, todo espíritu de parálisis, demonio, ahora se cancela, en esta noche, lo que está en el cuerpo, por el poder de la palabra, que el nombre de Jesús de Nazaret, es el que se viene quemando la brujería, y se apaga, se cancela, se que el nombre de Jesús de Nazaret, y todo lo que no de Dios se viene rompiendo, se pone quemando, abrazo de la palabra, que el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todos principales, reprendemos lo que no de Dios ahora, María León, ahora, suéltala por la boca, demonio, suéltate con el poder de la palabra, y el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y suéltate con el poder de Jesús de Nazaret, y se apaga, y sale por la boca, el nombre de Jesús de Nazaret, y sale por la boca lo benedicto, y el rebuardo del diablo, y si hay animales en los estómagos, tiene que salir por la boca, el nombre de Jesús de Nazaret, y sale por la boca, y suéltala al diablo, y suéltala al demonio, y el principado que va, y suéltate cuerpo, y el nombre de Jesús de Nazaret, y suéltala al diablo, 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 Siempre, toda violencia, toda enfermedad, Cate el cuerpo en el timbre de Jesús, Padre, el poder de la palabra, Cate el cuerpo, abra su boca, abra su boca, Agradecidado que esta noche caiga, Negro Felipe, te reprendemos, El poder de la palabra, Cate el cuerpo, suelta la boca, Es una orden, Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Se va, se va a parar y sigue, Se va ahora, se quema, se quema, Y no se quema, sale por la boca, Se quema ahora, sino que tal no se toma, Sale por la boca, Y el nombre de Jesús de Nazaret, Se viene quemando la brujería, Sale ahora, sino que tal no se toma, Se rompe por el poder de la palabra, Se lo pacto con sangre, Sale que el nombre de Jesús de Nazaret, Como todo el maíz aquí, Y reprendemos a Santa Marta, Y reprendemos a todo el espíritu, Lo que te dice, Y reprendemos a su mano y adora a Dios, Y el Padre por tu poder, Y el Padre por tu palabra, Y se caducera, Y toda esta dura demoniaca, Se rompe en esta noche, Y toda batalla espiritual, Todo lo que te habla tu mente, Todo lo que no te deja reconciliar el sueño, Todo lo que Dios pide, Se te está robando la salud, Su todo estancamiento en esta noche se apaga, Toda palabra de maldición que hayan lanzado sobre tu vida, Sobre tu casa, sobre tu familia, Se apaga en esta noche, Se crema en el nombre de Jesús, Se cancela, Por el poder de la palabra, Y el Padre por tu espíritu de muerte, Se va ahora, San Elía, Y te reprendemos el nombre de Jesús de Nazaret, Se va ahora, Se va ahora, Este volazo satánico, Se cancela, Se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, Se viene aborciendo por el poder de la palabra, Se levanta su mano, Yo siento una gloria, Yo siento un poder ahora, Se levanta su mano y abra su boca, Yo siento al Nazareno de esta casa, Yo siento que hay altares que se levantan, Pero la gloria de Dios, Comienza a derribar tu altar, Y comienza el derribar el nombre de Jesús, Levanta su mano, Levanta su mano, Levanta su mano y abra su boca, Levanta su mano, Levanta su mano, Lo principado, Levanta su mano, Levanta su mano, Levanta su mano, Levanta su mano, Se viene quemando ahora a los altares, le hablo a ese espíritu demoníaco demonio esta mujer no te pertenece ni ella ni su familia todo lo que pusieron en ella yo le ordeno que la suelte todo líquido de sangre todo líquido todo lo que no es de Dios se va se va en el nombre de Jesús sale ese líquido ahora sale ese líquido ahora ese líquido sale del nombre de Jesús escúchame el nombre de Jesús está en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor dáselo fuerte vamos, dáselo más fuerte el aplauso y traer vergüenza a una casa a una familia, por medio de una brujería y dañan hogares, familia familia está enemigo familia para, llévalos para el baño, corre, porque está de frente y quiere vomitar, corre hija, hija, hija hijo la iglesia al final Gracias.